Rancho Grupero Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con atole, café con dedor Ahí viene tu marido, borracho perdido Lanido por los perros, tratado con los cuerpos Es por tu amor No lo vayas a abandonar La vida de los borrachos Es una vida muy sana Usamos el domingo Y acabamos la semana Como que te vas, como que te vienes fritita Quiero darte un beso en tu linda boquita Como que te vas, como que te sigues de paso A la mano de vuelta y me das un abrazo Es la tequilera, mija Y hasta sombreretes a catecas En el tiempo de los apostoles dicen que eran muy barbaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Una vieja medio beso Con sabor a cucaracha Que vieja tan atrevida Habiendo tanta muchacha Que vieja tan atrevida Habiendo tanta muchacha Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con atole, café con dedor Ahí viene tu marido, borracho perdido Lanido por los perros, tratado con los cuerpos Es por tu amor No lo vayas a abandonar La vida de los borrachos Es una vida muy sana Comenzamos el domingo Y acabamos la semana Como que te vas, como que te vienes, petita Quiero darte un beso en tu linda boquita Como que te vas, como que te sigues de paso A la mano de vuelta y me das un abrazo A la mano de vuelta y me das un abrazo